Vuelve Roma a Pasco y es un parcero Bueno que ya llego agosto y yo me voy a parrandear Me voy para Santa Rosa con mi negrita rumbiar Tengo intenciones muy firmes de llegar tirando paso Y que nadie me moleste que bailo es a los trancasos Solo quiero divertirme con música parrandera Tropical o ballenato, reggaeton o carrilera Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Pero no se traigan mi mujer En Santa Rosa de oso la gente está muy alegre Las muchachas y muchachos, cada uno con su fiebre A donde lo que les toquen salen todos a bailar No queda sino el olor en el parque principal Que vengan pues de San Pablo, de Rio Grande y de Ollo Rico La gente de San Isidro, de Aragón y del Shakiro Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Me voy para Santa Rosa, las fiestas del atardecer Pero me llevo a mi novia, si se enoje mi mujer Celebro el Bicentenario, de esta ciudad primorosa Gritando con toda el alma ¡Viva mi Santa Rosa! ¡Viva mi Santa Rosa!